En Reynosa se tienen distribuidas más de 6.300 ovitrampas que ayudan al Departamento de Vectores de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria a monitorear la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Así lo informó el jefe jurisdiccional, Juan Noel López Soto. Ponen recipientes que son los que atraen los zancuditos, que en este caso las hembras, son las que van y depositan sus huevecillos ahí y en base a la cantidad que nosotros vemos, ahí es donde llevamos a cabo las acciones prioritariamente. Claro, se tienen que llevar en todas las áreas. Sin embargo, donde vemos que hay mayor ovipositividad, sabemos que ahí se puede desencadenar más, desarrollar el dengue, que es lo que nos estamos tratando de evitar. El funcionario del sector salud indicó que en lo que va del año, en Reynosa se han confirmado 74 casos de dengue, siendo 5 del tipo hemorrágico. Agregó que estos aditamentos les permiten focalizar las acciones de prevención en las colonias donde se registra una mayor cantidad de enfermos, por ejemplo, la satélite, el anhelo, 10 de mayo, entre otras. En el satélite vimos mucha ovipositividad y nosotros llevamos a cabo acciones. Sin embargo, a pesar de que hubo hasta el momento ese lugar donde más ha habido casos de dengue, tenemos un promedio de 7 casos ahí, pero están distribuidos en toda la ciudad. Hay que tomar en cuenta que tenemos 70 y tantos casos, pero somos más o menos un millón de habitantes los cuales tenemos que estar protegidos. Y si todos contribuimos para las temporadas siguientes, lógicamente vamos a tratar de que esos 70 o 75 que se tienen hasta la fecha sean cero. Es lo que queremos. López Soto expresó que continuarán realizando fumigaciones y batizaciones, tratando de abarcar toda la ciudad. Sin embargo, resaltó que serán prioridad los sectores con mayor índice de casos de dengue. Vamos a estar todos involucrados porque estas lluvias y las que vienen son las que desafortunadamente favorecen que se vayan reproduciendo malos ancudos y de hecho tenemos muchas solicitudes de fumigación. Hay que tomar en cuenta que los lugares donde nosotros estamos llegando primero es donde nos notifican un caso de posible dengue y ahí vamos a realizar las acciones. Tenemos calendarizada la fumigación y abatización para toda la ciudad, pero sí queremos que nos tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque sí ya tenemos calendarizado, por ejemplo, la colonia Rodríguez o la colonia Benito Juárez o la colonia Satélite. Si se nos presenta un caso en la Narciso Mendoza tenemos que ir a la Narciso Mendoza para evitar la propagación. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias por ver el video.